Hola, soy Cindy, Head of Marketing. En este último release tenemos actualizaciones para Workflow. Descubre conmigo qué hay de nuevo en KeyBank Cloud. Iniciamos este release con la noticia de que agregamos a Workflow el conector buro de crédito persona moral y persona física con actividad empresarial. Úsalo para consultar con tus propias credenciales o bien puedes usar el servicio de reporte de crédito por KeyBank. Encuéntralos en la sección Link al abrir un nuevo paso en tu Workflow. Utilízalo para evaluar la solvencia crediticia de una empresa o bien para tomar decisiones informadas sobre las relaciones comerciales con otras empresas. Otra de las ediciones importantes en Workflow son los servicios de la colección SAT de Link. Ahora podrás integrar los servicios de estas APIs a tu lienzo con solo seleccionar y guardar en tu Workflow. Si tienes dudas no olvides consultar nuestro centro de conocimiento. Y por último, pero no menos importante, tenemos la integración de los conectores en los árboles de decisión. Ahora podrás validar los datos que recaban los conectores que tengas en tu Workflow para aplicar la comparación de valores según tus políticas. Encuentra estos campos al hacer clic en Nuevo Paso y luego en Nuevo Conector. Este es nuestro último release de 2023. Pero regresaremos con novedades y actualizaciones el 22 de enero de 2024. En nombre del equipo KeyBank, les deseo una feliz Navidad y un maravilloso 2024. Hasta el próximo año.